La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que el pasado 1 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las primeras cuatro reformas constitucionales de las 20 que presentó el presidente López Obrador, recordarán ustedes, el 5 de febrero de este año. El 5 de febrero se aprobó la reforma en materia de pensiones, la reforma en materia de vivienda. La de pensiones es la vinculada al Fondo de Pensiones para el Bienestar. La de vivienda también, que tiene que ver con el acceso a la renta social y posteriormente poder adquirirla después de 10 años. La reforma en materia de salarios, que indica que no se podrá, digamos, que no se puede, que debe incrementarse el salario mínimo por arriba de la inflación. Y la de jóvenes, que es hacer un derecho constitucional, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Tienen programado, presidente, para discutir las otras reformas, también en comisión, para el 9 de agosto, la que tiene que ver con pueblos indígenas, agua, protección del medio ambiente, la de protección a la salud, las de bienestar y la de protección animal. El 13 de agosto están programadas prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, extorsión y fentanilo. Y para el 14 de agosto, la de industria eléctrica, internet y empresas estratégicas del Estado. El 15 de agosto, Guardia Nacional. Y finalmente el 22, la de el Poder Judicial. Entonces, estas se están discutiendo. Hay que recordar que alrededor de todas estas reformas ha surgido muchísima desinformación. Por ejemplo, la de pensiones, que decía que el gobierno de México iba a robar las Afores de los mexicanos, lo cual es completamente falso. También alrededor de esta iniciativa de vivienda constitucional, bueno, también ha habido mucha desinformación. Se asegura falsamente que la gente va a poder adquirir la casa que está rentando actualmente después de 10 años, lo cual es completamente falso. El gobierno de México construirá vivienda social que pondrá en renta a los mexicanos y después de 10 años podrán adquirir los mexicanos que rentan esa vivienda construida específicamente por el gobierno de México, podrán adquirir esa vivienda. Recordarles que no se dejen engañar con toda la desinformación que va a abundar en estos días por las reformas constitucionales. Recuerden que ahí está Infodemia Mex para que no se dejen engañar. También estas reformas de pensiones justa busca elevar a nivel constitucional el derecho de los trabajadores a recibir una pensión por vejez que sea igual a su último salario promedio hasta por un monto equivalente al salario promedio mensual registrado ante el IMSS que ronda los 16 mil pesos. Jóvenes Construyendo el Futuro establece a nivel constitucional el derecho a la capacitación laboral para jóvenes de entre 18 a 29 años que no estudien ni trabajen y ya recibir de manera directa un apoyo económico equivalente a un salario mínimo hasta por 12 meses. La reforma a los salarios establece que el salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación y la reforma de vivienda social reconoce el derecho de los trabajadores a tener créditos baratos y suficientes para acceder a una vivienda adecuada a través de una renta social equivalente al 30% de su salario. Después de 10 años el trabajador podrá comprar la vivienda en arrendamiento a un costo reducido con las rentas ya pagadas. SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.